El trato era que nos amáramos hasta que desaparecieran los miedos El trato era que nos acariciáramos hasta que nos limpiáramos el cielo El trato era que cantáramos aunque el barco se estuviera hundiendo El trato era que bailáramos mientras explotaba el universo El trato era que nos quisiéramos como si fuéramos dos perros Los dos mojados y hambrientos bajo la lluvia, bajo la lluvia de enero Durmiendo debajo de un puente enamorados Queriendonos El trato era que nos amáramos como si no tuviéramos invierno Dime cómo era el trato Dime cómo era el trato Maldito trato Que dura un rato El trato era que nos quisiéramos sin el permiso del cielo El trato El trato era que nos amáramos aunque nos mandara al infierno El trato era que el trato era sagrado y ahora niño Si ha muerto Si ha muerto El trato era que nos mandara al infierno Y cuando nos paremos tú y yo vida mía y miremos hacia atrás mi amor Dime cómo era el trato El trato era que nos amáramos aunque nos mandara al infierno El trato era que 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 nos mandara al infierno Y no perdiéramos en el agua Aunque no tuviéramos sed ¿Qué, qué, qué, qué me pasa? Dice ¿Qué me pasa? ¿Qué, qué, qué me pasa? Dice ¿Qué me pasa? Dice